Seis minutos, estamos haciendo hora 7 y le invitamos a repasar lo que trae la portada del Mercurio para hoy. Ahí está su titular central, Bachelet, acepta las renuncias de los dos subsecretarios cuestionados y designa a sus reemplazantes en carteras de agricultura y bienes nacionales. Sale Nugo Lara de la DC y Miguel Moreno del Partido Radical, entran Claudio Ternisier y Jorge Maldonado de los mismos partidos. Piñera confirma que Chile está a las puertas de firmar un acuerdo para la extensión de visa a Estados Unidos. Serían los próximos días y este programa Visa Waver permitirá que quienes viajen por turismo, negocios solo exhiban pasaportes. Y Barrio Cívico de Santiago exhibe su nuevo rostro. En los primeros días de marzo se entregará la obra del Barrio Cívico que implicó recuperar fachadas de inmuebles públicos, remodelar la Plaza de la Constitución e instalar adoquines en las arterias que rodean la moneda. Revisemos el destacado que está en la sección de Economía, la página B3 del Mercurio que le va a interesar bastante. Fíjese que llamar de teléfono fijo a móvil pasa a ser más barato que desde un prepago. Efectos de la reducción del 73% en el valor del cargo de acceso móvil, esto a partir de enero. El menor precio al que un cliente puede acceder a comunicarse de un prepago a móvil es de 60 pesos por minuto, mientras que el menor valor de un fijo a un celular es de 39 pesos en horario normal. O sea, llamar desde una casa a un teléfono celular. Oiga, y eso es maniobra a la telefonía fija para poder subsistir, ¿no? Claro, porque piensa que... La cantidad de móviles... Y de hecho ya han habido varios cambios, el tema de que, por ejemplo, no exista la larga distancia, que ya se está estableciendo de forma... Se ha ido avanzando en esto y aparte en algunas regiones y se va a terminar. Y ahora también el tema de llamar desde fijos a móviles. Muy bien, vamos a ver la portada de la tercera para hoy. Ahí está su titular central, dice Bachelet, reemplaza subsecretarios y busca fin de cuestionamientos. La mandataria electa aceptó renuncias de Miguel Moreno y de Hugo Lara. Seguimos avanzando en lo que nos trae la tercera, también incidentes. Tras juicio a Córdoba, elevan tensión en zona mapuche, valeos a policías y cortes de ruta se han registrado en la región del Bio Bio. Y en la foto, ¿en qué está el sistema que inspiró al Transantiago durante febrero? Habitantes de Bogotá han realizado duras protestas contra el Transmilenio, el sistema de transporte de la capital colombiana. Reclaman por, a ver si les parece conocida la historia, frecuencia, seguridad, evasión y largas colas. Mira, suena similar. Suena similar. Oye, vamos a la página 29 de la tercera. Allí vamos a destacar al CEO de Facebook. Aquí en Talafotografía nos referimos a Mark Zuckerberg. Los altruistas planes que tiene uno de los inventores de Facebook para que todos tengan Internet. Fíjense que él está en la lucha por la red global, pero expertos ven una táctica comercial también para vender más avisos. Él ahora se encuentra invitado en Barcelona en el Mobile World Congress y allí dijo algo bastante interesante respecto a que todos puedan tener un acceso a Internet. Oye, le preguntaron si iba a seguir comprando y si iba a comprar Snapchat y dijo, no, cuando compras una empresa por 16 mil millones de dólares, te detienes durante un tiempo. Como diciendo, mira, nos gastamos suficiente plata en esto. Pero tenemos que volver a llenar los bolsillos. Exactamente, hay que hacer caja primero. Sí, bueno, después, por supuesto, la compra de WhatsApp han estado en el ojo, por supuesto, de quienes están también preocupados de qué podría pasar con la privacidad. Pero mira, él dijo, la mayoría de las personas en el mundo no tienen acceso a Internet. Sí. Y agregó que la industria debería impulsar cambios dramáticos para que esto cambie. Allí él se ha asociado con distintas empresas en un esfuerzo por reducir el costo de los datos móviles en el mundo. Sí, ahí hay una frase de él en la parte final de la crónica donde dice, el objetivo de Facebook, y esto lo voy a leer entre comillas, es hacer al mundo más fácil, compartir información, dijo. Vamos a ver si los fines son tan altruistas como dice Mark Zuckerberg, si en la pasada se puede hacer multimillonario. Bueno, está bien. Bueno, al menos nació de forma gratuita como un proyecto universitario donde todos tenían acceso a las fotografías y a ver qué es lo que pensaba cada uno en las páginas de Facebook. Vamos a ver si eso se replica también en modelos más grandes. Muy bien, nos vamos al norte del país a ver qué dice la portada de la estrella de Arica en su edición de hoy. Arica siempre Arica, Pato Muñoz. Cinco ariqueños mueren en tragedia carretera. Familia se estrelló con un camión militar. Regresaban de comprar un terreno en Ovalle donde pensaban iniciar una vida nueva. Entre los fallecidos hay dos menores. La noticia más triste del día de ayer. Próximo intendente planifica su gabinete. Los detalles están en la página 6 de la estrella de Arica. Y celestes ya suman siete fechas sin celebrar. Siempre preocupados allá de San Marcos de Arica que no anda muy bien. Ahora vámonos al sur del país para ver qué nos trae el diario austral de la región de los ríos. Llaman a la tranquilidad por aparición de cenizas del caulle. Intendente y experto de la UACH aclararon que ráfagas levantaron el material en suspensión. Muy bien, en la foto lenta camina la renovación de permisos de circulación. Apenas 1.100 propietarios de vehículos han realizado el trámite. El año pasado alcanzó a 27.500 personas. Pero falta que termine marzo todavía. Y ahí dice, ilesos resultaron pasajeros de bus de dos pisos que atropelló a Bakul. Son las 7 de la mañana.